buenas tardes buenas tardes mi racita saludos a cádiz de ciudad juárez chihuahua méxico y mire hoy en esta en esta ocasión donde cree que nos encontramos estamos en ciudad juárez chihuahua méxico pero donde donde cree usted porque cree usted que estoy enfocando esa 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 casa esa mansión esa residencia esa mansión hoy es una jueves 17 de agosto del año 2023 y son las 744 jueves 17 de agosto del año 2023 y son las 744 racita mire y estoy enfocando está está esta casa esta residencia porque esta residencia o esta mansión no sé cómo la quiera llamar a usted es lo que fuera la primera la primera casa de juan graviel y está ya no investigando bien y esta es la casa que la primera la que con la que le compró juan gabriel juan gabriel la que le compró a su mamá esta es la casa que le compró juan gabriel a su mamá donde 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 la madre juan gabriel trabajaba de de sirvienta esta es no la no la otra y aquí estamos en avenida en avenida lerdo mire esta es avenida lerdo y ahí para la gente que no sabe esta calle derechito así como va y hace como una curvita pero lo avienta derechito al puente internacional la lerdo stanton lo avienta derechito al puente internacional lerdo stanton pero mire aquí estamos en la en lo que fuera la primera la primera casa esto esto fue lo que fuera la primera casa que compró juan gabriel le diré que bonita para que mire dicen que ésta la compró en 1980 por ahí más o menos 1980 porque la otra la compró en el 84 la que está en avenida 16 de septiembre esa la compró en 1984 entonces ésta la compró en 1980 esta fue la primera la primera que compró que si dicen que ya cuando porque ya que juan gabriel en en el 71 ya cuando empezaba a ganar dinero mire en el año de 71 ya empezó a ganar dinero de sus primeras creaciones a composiciones y de que grabó un disco y empezó a vender discos y ya empezó a ganar dinero dinero de las regalías y de las presentaciones entonces que pasaba por aquí y que le gustaba esta casa decía me gusta esa casa que pregunta que ya le dijo a su a su o si a su representante a quien estaba hacía cargo de a quien quien estaba a cargo de pues el representante al que lo ministraba a juan grabel y pregunta cuánto vale esa casa ahí se trae en esa casa y son trabaja mi jefa de sirvienta la pregunta cuánto vale para comprarla y ahí está mire ahí lo al entrar por ahí tienen una guitarra que es donde le gustaba tocar con la guitarra y donde sacaba varias de sus composiciones y así se mira pero no por dentro está bien lujosa ya mire hay otros vídeos así de 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 otras compañías grandes de televisoras así que han venido de los famosos pero pues a uno no lo pelan necesito ser famoso tener un millón de seguidores un millón de suscriptores para poder que me den chance allá de entrar porque ahorita con 11 mil 700 no todavía no no me dejan entrar mito tenía un millón todavía no me la creen pero está muy bonita por dentro no no chulada pero esta es la primer casa aquí trabajaba la mamá de sirvienta y cuál sería su sorpresa que juan gabriel le compró la casa en 1980 en 1980 porque en el 71 como le digo juan gabriel fue cuando empezó a ganar su primer dinerito ya de de sus presentaciones de sus regalías y para que mire qué bonito mire aquí está una entrada y está esta casa va a dar de cuadra a cuadra ahorita vamos a hacerla vamos a carla la parte de atrás a ver si no se nos oscurece pero ahí está ahí para que miren y esta es la otra casa en avenida lerdo esta esta casa está ubicada aquí en 356 avenida lerdo y luego aquí en el sótano de esta casa tiene documentos relacionados con sus regalías en el sótano de esta casa en el sótano y hay cuenta se pudiera decir que es de tres pisos la casa porque todo abajo es un sótano y abajo y de cuenta con una tiene 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 un con como una sala así para discos para cuando 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 juan gabriel hacia sus fiestas y privaditas privadas y invitaba casos a amigos sus amistades a buenas amistades de artistas estamos hablando no cualquier cualquier amistad estamos hablando de gente del medio artístico entonces tenía disco abajo en el sótano tiene disco y luego tiene un cuarto año donde tenía una caja fuerte y grandota tiene una caja fuerte grande y luego tiene un cuarto secreto donde está esta casa dicen que era de más antes de esos de las casas de tiempos de la revolución de pancho villa de cuando anduvo a pancho villa peleando en la revolución mexicana entonces haga de cuenta que que esta casa tiene tenía un cuarto secreto tenía como una un armario un closet de libros entonces ahí los libros en el closet se empujaba no sé cómo la puerta tenía y su maña como se empujaba y se abría y allí estaba lleno de de armas y era para ocultar las armas de cuando andaba pancho villa en la en la revolución y ahí está la casa mire tiene discos de antes de los de los primeros ángeles que sacó que grabó entonces a tiene discos de los primeros en el sótano también aquí tiene aparte de que tiene muchos documentos relacionados con las con sus regalías con sus composiciones de sus canciones también tiene discos así de esos de más antes de los discos de plástico de esos de más antes aquí también tiene muchos muchos discos de los de más antes que grabó como en el entonces sí que grabó más o menos en el 80 en el 81 82 y ahí tiene álbums que grabó muchos discos pero hay que a la casa de para que miren esto en avenida lerdo y y el 28 el 28 de agosto ya ve que fue cuando falleció allá en santa mónica california allá este juan graviel allá cada 28 de agosto le hacen una lo veneran pues aquí a juan gabriel aquí en juan gabriel aquí en ciudad juan chihuahua méxico entonces para que sepan entonces le van a hacer uno como un honor un tributo a juan graviel pero ahí está la casa mire qué bonita y chulada y hace como dos meses la robaron la casa se metieron aquí dicen por ahí los los que piensan que cuidan aquí porque ese día no ese día no vino no cuidaron pero claro que la noche no cuidan entonces se da cuenta que piensan que se metieron por allá en la parte de atrás no por aquí enfrente sino por la parte de atrás y se robaron varias cosas así que la guitarra la una estufita una chamarra que tenía dibujado a juan graviel una que más no sé si trompeta creo que una trompeta varias cositas pero como el ratero no pensaban que eran 23 rateros pero no al último salió nomás ser uno un borrachito uno de esos posibles esos que andan aire malandros y no quedó ya ve como agarró unas cosas y las vendió no quedó conforme hacia cuenta dijo no oye otra vez esta cosa está buena y lo agarraron en la movida y lo alcanzaron a agarrar y si lo metieron al bote y ya recuperaron las cosas fue lo bueno así de esta casa como le digo esta casa es de tiempos de la revolución de francisco villa y como le digo tiene un cuarto secreto donde allí escondían las armas de aquellos tiempos de de pancho de pancho de pancho villa y ahorita esta 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 residencia tiene un problema hay cuenta que que la propiedad a nombre de de pues de silvia urquidi de silvia urquidi que era la como la 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 representante o la administradora de juan juan gabriel ya de cuenta que la casa ataba a su nombre ya de cuenta que no se las quiere dar al 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 hijo pues al al hijo que le dejó todo juan gabriel que es el heredo el heredo universitario como el heredo pues principal edad entonces ahí están en peleas ahora esta silvia urquidi y el hijo de juan gabriel el que recibió toda la herencia están peleándose la casa esta eh entonces están problemas están problemas también esta casa eh mire pero si como le digo dicen antes de que de que fuera a su casa de juan gabriel dicen que dicen que pasaba juan gabriel por aquí pero ya 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 cuando ya ganamos dinero y ey estirame cuanto vale esa casa todo el tiempo me ha gustado esa casa y quiero comprarla se la voy a comprar a mi mamá y la mamá de juan gabriel se llamaba victoria baladez la mamá de juan gabriel eh victoria baladez y y y y este no 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 yo no estoy muy seguro eh pero dicen que un tiempo ah que fue museo y estaba abierto pero y lo cerraron otra vez no sé qué pasaría pues por lo por lo pues lo mismo por lo mismo de que ya ve que están pleitos están pleitos ahorita el hijo y la silvia urquidi la 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 administradora de juan gabriel están peleándose la casa el hijo el que le dejó todo la herencia juan gabriel y y silvia urquidi se están peleando se están disputando esta casa están en problemas pues y a la gente que no sabe pues juan gabriel eh nació en parácuaro en parácuaro michoacán pero como a los seis siete meses de niño de niño se vino la mamá la porque tuvo problemas allá con los hermanos no sé si problemas de herencia a algo así dicen entonces la mamá tuvo problemas y y y y no 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 sabría decir exactamente pero se vino con sus otros cuatro hermanitos y juan gabriel o sea cinco la señora se vino con sus cinco niños a buscar la vida de acá pa a buscar la vida aquí para pues aquí en ciudad juárez a la ciudad fronteriza donde muchos han hallado pues aquí su segunda casa eh donde ciudad juárez chihuahua les ha les ha dado una una segunda oportunidad pero si juan gabriel nació el 7 de enero de 1950 en parácuaro michoacán y cuando murió fue el 28 de agosto del 2016 allá en santa mónica california y como le digo en esta casa tiene una en el sótano tiene una discoteca en el sótano y así bien bonita que que es para cuando hacía fiestas suena bien acá pero invitaba a sus a sus grandes amistades eh grandes buenas amistades no creo que cualquiera y luego cercas de también aquí cercas de esta casa por aquí no 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 muy lejos está el orfanato está el orfanato donde estuvo juan gabriel en 1987 también haga de cuenta que que no no cuando tuvo chiquito pues me refiero que no en 1987 sino cuando cuando estuvo chiquito que ya ve que se vinieron en 1950 que que yo no sabía pero no no que la señora trae otros cuatro cuatro hermanos trae otros cuatro cuatro hermanitos eh y con juan gabriel eran cinco entonces por aquí cerca está el orfanato donde donde estuvo juan gabriel a ver si lo grabamos en otra en otra ocasión también eh y de cerca de esta casa está el orfanato donde estuvo juan gabriel eh y como le digo ya era museo esta casa si era museo ya porque hay videos donde donde gente entraba y era como un museo pero ya ve no sé si por la disputa ya ve que pasó lo del covid ya cerraron y luego ya pasó pues que se murió juan gabriel y ya empezó pues si ahí está la disputa de que quién es la casa si de si de Silvia Urquidi o del hijo el que le heredaron toda la herencia ah el que le heredó toda la herencia juan gabriel y ahí están pues disputándose ah entonces ahí está la casita mi racita y vamos a ver que dice este este letrero y de próximamente oficinas del patronato del de la universidad IES C uno uno instituto de estudios superiores Chihuahua IES CH I T C M A que próximamente oficinas del patronato de universidad de IES CH o I T C M A eh sabe la gente de Ciudad Juárez si sabe que significa eso como de no sé si el patronato de la para la fiesta es que hacen aquí o de de los que hacen como eventos aquí en Ciudad Juárez Chihuahua o algo así como que algo así entiendo eh pues ya les digo racita ahí está la casita eh a ver vamos a sacar la parte de atrás ahora mire y aquí aquí este es el orfanato mire aquí está el orfanato donde 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 estuvo Juan Graviel eh porque Juan Graviel como le digo se vino nació el 7 de enero de 1950 allá en Paracuaro, Michoacán y de como 6 meses de ni de bebé de bebé eh de 6, 7 meses se lo trajeron para acá eh entonces este es un orfanato donde donde estuvo aquí en esta en este orfanato aquí eh este es un orfanato mire no sabemos como se llama a ver si por ahí dicen las letras ahorita por allí y luego ahorita bueno ahorita le voy a dar vuelta eh ahorita le voy a dar vuelta para que mire mire y luego antes de que se oscurezca ya se me está oscureciendo hombre mire y luego en esta casa eh pues en 1950 porque ya se lo trajeron como le digo de de 6, 7 meses eh Juan Graviel era el más chiquito y con 4 hermanos eh y dicen que en esta casa aquí vivió Juan Graviel eh aquí rentaban eh aquí rentaban y haga de cuenta que dicen que que al fondo ir y ya ya quedó en ruinas ay no sé si se alcanza a ver a ver no si le prendo no se mira ya no se alcanza a ver ir y ahí está el techo ir está el techo ya ya está el techo ahí ya ha caído pero ya están ya están en ruinas la casa pero dicen que aquí que aquí vivió Juan Graviel eh rentaban eh aquí al fondo allá a dos cuartos al fondo ahí que rentaba la señora y que vivía con sus 5 caturitas y Juan Graviel pues tenía como 6, 7 meses eh ya están ya están en ruinas pero aunque usted no lo crea aquí aquí vivió Juan Graviel eh cuando era un bebé de pues de de 6, 7 meses y nomás que ya no se alcanza a ver ir y ya es que ya se está escureciendo no agarré bien de no agarré bien de día hombre pero pero ahí está aire aquí mire mire bueno me voy a brincar para el otro lado de todos modos ya no ahí no alcanzamos a grabar porque ya está muy oscuro pero ahí está aire eso estamos hablando en el año de 1950 o 51 aquí vivió la señora o sea esta Victoria Valadez Victoria Valadez ahí rentó dos cuartitos al fondo dicen que al fondo allá atrás dos cuartitos los rentó la señora y ahí vivía con sus criaturitas con sus 5 criaturitas y que se vino de Parácuaro Michoacán porque tuvo problemas allá con la familia no sé puede ser con la familia o puede ser con el esposo porque no se oye de que tenía esposo o que el esposo que pasó a lo mejor se dejó del esposo el esposo la golpeaba o sea ahora Dios no sabemos bien la historia pero el caso es que se vino de Parácuaro Michoacán que nació el 7 de enero de 1950 y ahí en esa casa esa casa rentó ahí rentaba la mamá de Juan Graviel Victoria Valadez entonces pues ahí para que para que sepan la cita aquí estamos conociendo un poquito de la de la historia del vivo del vivo de Juárez del vivo de Juárez que viene siendo Juan Gabriel Alberto Aguilera Valadez y ahí está el orfanato el orfanato aquí todo esto era el orfanato no sé si todavía ya sea el orfanato ya sea otra cosa creo que también se miran que está abandonado jajaja 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 mire pero ahí está eh aquí el el orfanato y dicen que ya cuando también así empezó a ganar dinero Juan Graviel haga de cuenta que que también donaba dinero aquí para aquí para el orfanato todo el tiempo daba sus donativos buenas cantidades de de dinero todo esto oiga una pregunta oiga una pregunta así de volada nomás si era el orfanato aquí donde estaba Juan Graviel ¿cómo se llamaba? no lo sabe no lo sé pues ya ahorita ya no es el orfanato ahora que es no está abandonado está solo no no aquí hay gente que en lo barra pero es iglesia o eso que no no ¿sabe? jajaja ándale pues gracias eh pues ahí está aire pero ahí está aquí era el orfanato ya ahorita sí se mira que ya no ya no es el orfanato pero dicen que que inclusive ya cuando era famoso Juan Graviel pues ya ya daba sus buenos donativos aquí al orfanato donde donde estuvo aquí eh también pues en este orfanato eh ahí nomás para que para que miren para que miren vayan y digan eh miren y ahí yo son de lo tuvo la la mamá porque cierto a cierta edad como que se le reveló a la mamá a Victoria Balavés o sea Juan Graviel bueno Alberto Aguilera se le reveló a la mamá y estaba medio traviesillo y la mamá lo tuvo que poner en el orfanato pero creo que se escapó creo que se escapó al último Juan Graviel se escapó y ya ya anduvo el haciéndole la lucha ya ve viviendo también así como nosotros haciéndole la lucha ya ve como 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 uno que ahí le hace al güey al video y él también así sus composiciones cantando y la chiblada mire entonces ahí está el orfanato eh entonces seguimos grabando acá esto es parte esto todavía es parte del orfanato si da o es la casa de Juan Graviel aquí aquí es la casa de Juan Graviel sí órale ándele gracias para no rebrujarme porque ya me estoy haciendo bola oh si si ahí está si ya está es otra si si mire y aquí y aquí por aquí por aquí atrás a ver ya me hice bolas aquí 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 es la casa de Juan Graviel o es la a ver déjenme más miro espérenme tantito ahorita ahorita vemos si queremos estar seguro no no esta ya es otra casa esta ya es otra casa aquí mismo iré hacia la la casa de Juan Graviel va desde cuadra cuadra allá de avenida Lerdo y va a dar hasta acá atrás también iré acá acá hasta acá atrás va a dar iré iré la casa de Juan Graviel entonces va a dar hasta acá atrás de cuadra a cuadra y acá es otra es otra calle vamos a ver a ver si se alcanza a ver allá por allá está como tapada ahí en medio como que pusieron una clase de defensa por ahí como que pusieron una fensa ahí no sé qué atravesaron una fensa ahí como que nomás para tapar la casa ahí pero pero supuestamente de cuadra a cuadra la casa va a dar hasta acá entonces hay para que para que sepan y esta esta calle no me fijé cómo se llama ahorita nos vamos a fijar pero va a dar hasta acá esta es la parte de atrás de la casa de la casa de la casa de la casa pero aquí estamos en la parte lo que es de atrás ya le grabamos lo de enfrente y aquí está la parte de la parte de atrás así están unos pinos grandes y acá es la casa de atrás por detrás por la parte de atrás nomás que ya está muy oscuro pero se mira por ahí como que tiene otra pedazo acá como otra casita acá aparte mire por allá donde se miran luces unas luces y unas como torres ahí unas columnas entonces para que sepa y acá está el orfanato este es el orfanato donde estuvo donde estuvo Juan Gabriel pero no se mira como que está abandonado como que ya está solo sabe que será sabe que será ahorita y ahorita vamos a ver como se llama esta calle es que no me fijé acá donde como se llamaba la calle acá donde está la casa donde rentó Juan Gabriel donde rentó la mamá de Juan Gabriel Ignacio Mejía se llama Ignacio Mejía y luego la casa de atrás porque ya ve que la de enfrente esa avenida Lerdo a Ramón Ramón Corona Ramón Corona entonces y aquí ya vamos a darle pero no 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 dice nada del orfanato no hay no tiene letras no tiene nada aquí como que chocaron que chingas si si pues no no dice nada pero pero no no ya estoy viendo videos aquí era el orfanato aquí era el orfanato donde estuvo Juan Gabriel lo metió por travesito que era muy y muy desesperado pues nomás no andaba el niño haciendo travesuras y aquí lo metió eh entonces para que sepan vayan y digan y luego ya lo metió aquí el orfanato y y no pues ya yo no sé cuánto tiempo duraría cuántos y meses años y ya se se escapó Juan Gabriel y luego la pobre criatura pues ahí de muchachillo estamos hablando ahí un tiempo anduvo viviendo solo anduvo viviendo solo aquí andaba por las calles ya solo solo inclusive Juan Gabriel vivió solo también o sea anduvo viviendo solo eh haciéndole la la lucha pero si es es Ignacio Mejía esta calle de donde vienen los carros es Ignacio Mejía eh y y y y por donde está atrás la casa lo que es la parte de atrás de la casa de Juan Gabriel Ramón Corona y ya donde está la 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 casa la 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 entrada principal es avenida Lerdo eh y esa es la casa que le compró en 1980 que le compró Juan Gabriel a a su mamá en 1980 y la mamá trabajaba de sirvienta eh trabajaba de sirvienta y y duró muchos años ahí trabajando y ya cuando ya empezó a ganar dinerito Juan Gabriel hay que comprarle esa casa a mi mamá entonces le compró esa esa casa a su mamá eh mire y acá por acá está sí pues aquí está la avenida Lerdo mire y este es Ignacio Mejía ahí vamos conociendo ahí vamos conociendo ya no tiene caso darle para la otra casa de Juan Gabriel mire vamos a darle para acá enfrente nomás para que vea que nos avienta al puente internacional que es tanto Lerdo mire ahorita vamos a ver y como le digo también a la pues sí la casa está en concesión la casa está en concesión por Silvia Urquidi pues está en problemas ya ve que se están peleando la casa el heredero universal o sea el hijo que 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 el heredero todo Juan Gabriel se están peleando la casa él con Silvia Urquidi y que inclusive Silvia Urquidi no es la única casa que tiene a su nombre tiene varias y ahí se andan pues sí andan en disputa pero Silvia Urquidi creo que era sí sí pues el representante la que la administraba entonces varias de sus también propiedades de Juan Gabriel estaban a nombre de Silvia de Silvia Urquidi y de ahí vamos ahí vamos caminando aquí por aquí se mira basura aquí vamos aquí vamos aquí por avenida Lerdo miren y ahí vamos a darle nomás quiero darle ahí para que miren que aquí en avenida Lerdo aquí está el puente internacional el puente internacional Lerdo Stanton ¿por qué? porque aquí la calle se llama avenida Lerdo y del otro lado de la frontera o sea allá en El Paso Texas la calle se llama Stanton Street entonces por eso le pusieron que puente internacional es Stanton Lerdo entonces vamos para que lo conozcan la cosa es que si va a salir de aquí de Ciudad Juárez y va para El Paso Texas haga de cuenta que aquí no agarra cola está toda madre está fácil pero tiene que pagar haga de cuenta que tiene que pagar agarrar el chip ese que yo no sabría decirle si paga por 3 meses 6 meses un año puede pagar o sea paga el chip como sí como membresía ya veo así por 3 meses 6 meses un año y puede ya usar aquí el puente express se le podría llamar así puentes pues le voy a decir de aquí vamos a topar en la Tlaxcala ahí vamos a topar aquí en la Tlaxcala ahí vamos ahí vamos mi racita y ahorita lo que sí hay hay mucho mucho se mira mucho migrante muchos de esos de Venezuela gente de Venezuela de Honduras Salvador Nicaragua Guatemala no sé si Cuba y ya hay muchos migrantes como que si pues quiere cruzar la frontera entonces ahí vamos a ir para que mire esto es Avenida Lerdo aquí Ciudad Juárez Chivoa México todo que estás haciendo ahí que ten cuidado que es que yo soy de esos que el que nada debe nada teme y pues no pues el que nada debe nada teme y por eso anda uno a gusto nadie lo molesta nadie le dice nada pues porque uno no debe nada uno no ha hecho nada entonces por eso anda uno a gusto entonces y aquí vamos a llegar al puente vamos a llegar al puente internacional aquí es tanto lardo para si no me las cree mire y aquí vamos a llegar mire, ya que así, ahí está mire, puente internacional vamos a acercarle porque si no, no se mira puente internacional, lerdo, stanton ahí está mire puente internacional, lerdo, stanton y luego la temperatura no se alcanza a ver es que encandila mucho pero dice temperatura 36 celsius acá hay temperatura feliz viaje pero hay para que mire, ahí está el puente y como le digo es que aquí no hay cola si me entiende, está libre pero tiene que pagar esa paga por 3 meses 6 meses, un año y aquí no hay gente, no hay cola pero tiene que aflojar los billetes mi racita y de allá para acá no tiene que agarrar el chip de allá para acá, para salir del paso Texas para Juárez haga de cuenta que sale pero paga pues si le cobran que pues yo no, no me digo que la última vez como que que pasé como 75 pesos como unos 75 pesos por ahí algo así pero ya ahorita a lo mejor cobran más, no sé y vamos a ver esta calle como se llama aquí avenida y ignacio avenida ignacio david herrera jordán avenida ignacio david herrera jordán avenida herrera jordán avenida herrera jordán la va a ser muy larga hombre avenida herrera jordán ahí está y aquí todo esto también aquí zona si avenida ignacio david herrera jordán aquí está miren herrera jordán entonces ya miraron la cita pues de antemano que les puedo decir espero que les haya gustado el video ahí le hacen like lo comparten se suscriben a mi canal para que les llegue la notificación de un nuevo videito buenas tardes se suscriben a mi canal para que les llegue la notificación de un nuevo video ya se ha grabado en vivo ahí en el youtube el toto segura videos y ahí me recomiendan con la raza digan díganle el toto segura no no ese güey está perro está perro y no se crean de cuando gente le diga quita quita ese güey hombre que no vale madre ese güey que la madre es porque en vez tienen uno coraje envidia pero pues no sé por qué porque no les he hecho nada pero pues no sé no lo no lo pueden ver uno vibrar hombre pero usted no les haga caso usted cuando quiera ver algo usted vea usted no les haga caso a la gente que negativa entonces pues ahí para que para que sepan eh mire cuando cuando viene de de cuando viene de en el puente Estanton ahí es para salir donde le saqué ahorita donde le saqué ahorita es para para salir de Ciudad Juárez para hice palpaso ¿verdad? allá donde estaban los letreros y lo hice aquí es para donde donde vienen los carros de Ciudad Juárez desde el paso Texas a Ciudad Juárez o sea que vienen del paso y ya llegan aquí a Ciudad Juárez y allá es para para si va a salir de Ciudad Juárez y va para el paso Texas para entrar al paso Texas eh entonces ya más o menos ahí ya y el dólar 17 16.70 16.70 16.70 eh entonces ahí para que para que sepa y ahí vamos y por ahí nube delgadita nube delgadita dice dicen que cuando está la nubita así delgadita que que las letras andan bien cachondas jajajaja eso dicen a mí no me crean jajajaja y eso que tiene que ver todo todo porque nos dice eso pues bueno eso es que me dijeron entonces ahí vamos y ahí vamos mi recita ahí vamos aquí cruzando ahí de repente la gente me pela al ojo me desconocen dicen este wey no es de aquí este wey es de otro lado entonces ahí vamos mi recita mira hay compromiso entonces ahí vamos mi recita mire y aquí vamos a topar en la calle Rivas Guillén calle Rivas Guillén vamos a cruzar aquí la calle Rivas Rivas Guillén entonces ahí vamos ahí vamos y está buena la calorcita está a no casi en 3 y en 4 Fahrenheit 36 celsius y aquí ya vamos a parar el video ya para no hacerla tan tan larga entonces ahí para que para que mire mire ahí ahí está la ahí está la Michoacana mire esa Michoacana donde quiera tanto a la República Mexicana se hizo famosa esa Michoacana un saludo ahí a la Michoacana a los dueños de la Michoacana que se hizo famosa en toda toda la República Mexicana porque hasta allá en Jerez Zacatecas ya ve ahí está la Michoacana y donde quiera la miro creo que está en el paso en el paso también está entonces pues saludote racita dios me los bendiga ire por allá no sé si alcanzan a ver allá está la estrella del Pado Texas ire no sé si alcanzan a ver allá por allá cabrón vas para acá ire por allá ya se alcanza a mirar la estrella del Pado Texas ire paro ahí me recomiendan con la raza díganle el trato seguro es el number one el de los videos más perrones hasta la próxima mi recita dios me los bendiga gracias por por ver mis videos y a toda la gente de Ciudad Juárez gracias porque ya se me están suscribiendo mucha gente de Ciudad Juárez de acá de Chihuahua gracias gracias dios los bendiga del Pado Texas de Nuevo México